Entre paz y paz La neta no me acuerdo nada Traigo la quijada trabada Y las morritas bien clavadas Las traigo inhalando lavadas A esta hora no me importa nada Ahorita agarro hasta casadas Me gustan las interesadas Ya saben que onda de volada Por feria lavada soy importante Saben cual es mi nombre en todas partes Vida prestada, gozo a lo grande Se van cincuenta mil en un instante Y los locos nunca mueren La cadena me jalaba No llovió pero se mojaba Mientras mi esposa me marcaba Que diría la cama si hablara Feria lavada soy importante Saben cual es mi nombre en todas partes Olvida prestada, gozo a lo grande Se van cincuenta mil en un instante Eh, eh, eh Fue, quizá, perrejo O, tro, perro O, tro, perro O, tro, porro O, tro, porro A, eh, 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 eh Gracias.